El Zorro era la Parca Negra. El 2 de diciembre de 2012, en Guerra de Titanes, debutaron dos personajes que vendrían a ser la sombra de la Parca y de Octagón, con su naciente Junior, la Parca Negra y Pentagón Junior. Al principio, poca gente lo sabía y aún existen dudas al respecto sobre cuál de las versiones de la Parca Negra era el Zorro. Sin embargo, nosotros podemos confirmar, como el propio Zorro ya lo ha hecho, que él fue la primera Parca Negra que existió. Y después de él, han habido al menos tres muy buenos luchadores en adoptar este personaje. Zorro, en 2012, buscaba refrescarse y la empresa quería utilizar su calidad y experiencia para este nuevo experimento luego de que su personaje había cerrado varias etapas importantes. Por eso, se le ofreció el proyecto de Parca Negra, con el que duró algún tiempo para volver finalmente su personalidad original del Zorro, con la que ya tenía bastante prestigio. Sin embargo, también hizo un buen papel como la Parca Negra. Luego de ello, vinieron otros portadores, buenos amigos, uno de los cuales llevó al personaje a aparecer en la serie de Netflix Sense8. Mientras Pentagón Jr. se volvió un fenómeno dentro y fuera de México, su personaje hermano la Parca Negra continúa buscándose en manos de un nuevo luchador joven, un lugar dentro de lucha libre triple A. Quizá a sus portadores les ha hecho falta algo que les sobró al cero miedo. Darle su propio toque al personaje, que originalmente fue creado para ser un némesis. Si el video te gustó suscríbete y activa la campana para ver más videos como este. Recuerda que somos Gente de Lucha.